Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Roman Payne y aquí estamos de nuevo en Age of Empires 2 Definitive Edition, continuando con las campañas africanas, más en particular continuando la campaña de Tariq y Ziyad. Vamos a continuar con esta invasión de la península ibérica por estos bereberes con este segundo escenario subyugación y consolidación. Vamos allá. Vamos a Toledo, capital del reino visigodo. No logro creer la belleza que ve en mis ojos. Una ciudad digna de reyes. Tariq está decidido a conquistarla rápidamente para evitar que las ciudades vecinas tengan tiempo de reaccionar. El corazón del territorio visigodo será difícil de subyugar. Además de Toledo, nos quedan las ciudades de Sevilla, Mérida, Talavera y Guadalajara. La mayoría se remonta a la época en que los romanos aún controlaban la región. Pero no estamos solos. El antiguo maestro de Tariq, Musa ibn Nusair, ha llegado al sur con un gran ejército. Si conquistamos Toledo y resistimos hasta que lleguen sus soldados, aplastaremos a los visigodos con un ataque desde dos frentes. Captura Toledo derrotando a la guarnición visigoda y destruyendo todas sus torres de guardia. Muy bien, pistas. El ejército de Tariq y Fziyat aún no puede alcanzar la edad imperial, pero su límite de población es de 200. Además, los constructores navales de Tariq no viajaron con él en esta expedición, así que construir puertos o naves es imposible. Ataca pronto Toledo. La guarnición visigoda es débil, pero se enviaron mensajeros a los pueblos circundantes y regresarán con refuerzos y esperas demasiado. Las regiones montañosas son ricas en recursos minerales. Además, si te queda poco oro, puedes comerciar con la ciudad de Córdoba o un puesto comercial local al este de Toledo. Visita a los lugareños en la campiña. Puede que tengan información interesante que compartir. Los pueblos enemigos están preparándose para construir maravillas como señal de desafío. No les permitas hacerlo. Exploradores. El ejército de Tariq y Fziyat se reunió en un promontorio al sureste de la ciudad de Toledo, la capital visigoda ubicada en el centro del mapa. La guarnición visigoda de Toledo apenas cuenta con defensas que consisten en infantería, arqueros y unos cuantos escorpiones. También han construido torres improvisadas para vigilar las puertas y puentes principales a lo largo del río Tago. La ciudad de Córdoba y varios asentamientos locales están ubicados en el este del mapa. Servirán como socios comerciales valiosos en caso de que te falte oro. Cuatro de las ciudades fortificadas cercanas representan serias amenazas. Sevilla, en el sur, cuenta con ballesteros, caballería ligera, piqueros y unas cuantas unidades de asedio. Mérida, en el suroeste, tiene una fortaleza muy sólida, defendida por uscarles, espadachines con espadas largas y arqueros a caballo. Talavera controla la lejana porción oeste del mapa y entrena caballeros, caballería ligera, hostigadores, unidades de asedio y además construyen barcos que te acosarán desde el río. Guadalajara, en el norte, tiene un ejército conformado por uscarles, piqueros, hostigadores y unidades de asedio. Un pequeño campamento militar también vigila las minas en las montañas al este de Toledo. Muy bien, pues estamos totalmente rodeados, pero vamos a tomar la ciudad. Toledo, la capital visigoda, nos espera al otro lado de este río. Hay que conquistarla pronto y evitar que los pueblos vecinos se percaten de nuestra llegada. Honorable Tariq, nuestros tapadores han debilitado todas las puertas de la ciudad. Solo queda una guarnición simbólica defendiéndola. Pues vamos allá, a por la guarnición simbólica. Es una ofensiva rara, por la gloria del califato. Intentemos romper lo mínimo posible si nos van a dar la ciudad después. De hecho ya es que no hay ni puertas. Adelante, al combate. Los arietes que vengan a por las torres, vosotros id a por las tropas. Adelante. Vamos, protegez a los camellos, protegez a todo el mundo. Combatiza a las tropas, los arietes se encargarán de las torres. Van a acabar muy rápido. Venga, cruzad por ahí. Cruzad tú también, vosotros dos. Aquí. Van a darnos un castillo también, qué bien. A por ellos. Los arietes que vayan a por las torres. Aún solo hemos perdido dos hombres y hemos matado muchísimos. Vamos a venir a por los que están cerca del castillo, olvidarnos de esa patrulla que viene por ahí. Habría estado bien tener monjes. Vale. A por la que está en el puente. Vosotros por aquí. Nos estamos quedando ya casi sin infantería. Vosotros dos aquí. Volvéis. Quiero juntaros a todos. Al combate. Vamos rápido. La patrulla ha caído. Cruzamos. Los otros dos a por esta torre. Al combate. Seguimos teniendo bajas. Pero bueno. Lo importante es que nos sobreviva el mayor número de hombres posibles. A por la torre que queda. Adelante. De hecho, mira, que se encargan los arietes. Retroceded. Estaría bien construir puertas. Pero bueno. Todo a su momento. La ciudad ha caído. La ciudad es nuestra. Bien. Desde aquí podremos lanzar futuros ataques y conquistar a los pueblos cercanos. Estupendo. Teníamos 46 hombres. Nos han sobrevivido 35. No está nada mal. Vamos a conseguir un par de monjes para curarnos. Tenemos a gente fuera de las ciudades. De la ciudad, vamos. Vamos a poner algunas granjas. Vamos a mejorarlas. Rotación. Tenemos establos. Ganadería. Por aquí, por ahora, nada. Donde tenemos más gente parada, más granjas. Por ahora, más granjas. Ahora sacaremos gente a trabajar la madera. Necesitamos gente en la madera y donde diablos tenemos bosques. Aquí hay una reliquia. Prioritario, prioritario. Vienes a por la reliquia ya. Y te la traes al monasterio y después ya curarás. No hay que tener prisa en eso. Fervor. Lo dicho, estaban buscando madera. Por aquí hay un poco de oro y piedra. Vamos a enviarlos aquí. Bien. Tanikaga, su aliado Musa está reuniendo tropas en Córdoba. Llegarán para apoyarnos aproximadamente en 30 minutos. Vale. Espera a que llegue el ejército de Musa. Vale. Lo haremos. Y tenemos que devastar a tres de los cuatro enemigos que tenemos. Nuestro ejército ha visto días mejores, pero bueno, no está tan mal. Esto nos va a ser muy útil. Necesitamos también oro. Vamos a conseguirlo, pero primero lo primero. La madera. Si no, no conseguiremos granjas. Lo que eran los muelles, estábamos los que no. Vale. Sácamelos ya directamente ahí a trabajar. Tú como excepción te vas a venir aquí abajo a trabajar en el oro. Ya enviaré más gente a ayudarte. Venga. Esto es un establo. Pensé que era una casa. Esto es una herrería. Otro establo. Otra herrería. Universidad. Hay ciertas cositas que nos hacen buena falta. A trabajar. Bien. La minería ya es una realidad. Vamos a enviar aquí a gente a trabajar. Tenemos la reliquia. A trabajar. Mejoramos esto. Y necesito a mi ejército listo y preparado. A ver. Lo primero. Quiero saber cuántos usares me quedan. Siete. Pues vamos a utilizarlos para explorar. Vamos a encontrar Córdoba para poder comerciar con ella. Vamos a encontrar los muros de las ciudades. Tú porque no trabajas. Un poco todo. Quiero saber hacia el norte. A qué distancia está la ciudad de la que esté al norte. Vale. En Mérida la hemos encontrado. Y no está precisamente lejos. Con un pequeño ataque relámpago. Quizás podríamos quitarnos alguna. Pero. Es pan para hoy. Hambre para mañana. Porque sí. Podemos quitarnos una de las ciudades enemigas de encima. Pero quedaríamos tan desgastados. Que al final. Tendríamos todavía tres enemigos en frente. Y no tendríamos con qué defendernos de ellos. Así que quizás. Hasta que estemos mucho más. Nuestra defensa sea mucho más sólida. No lo vamos a hacer. Podríamos encontrar. Si tenemos suerte. Por aquí hay unas minas bastante interesantes. Si tenemos suerte. Lo que decía. Encontrar una reliquia adicional. Vale. Tenemos aquí la ciudad de Sevilla. Tenemos dos enemigos al sur. Entiendo que los otros dos al norte. Vamos a volver hasta aquí. Adelante. Una torre no nos va a hacer mucho daño. Poco a poco vamos consiguiendo recursos. Vamos a sacar esto. Vamos a conseguir piedra ya que estamos. Necesito castillos. Matacanes. Grúa. De todo. Necesitamos de todo. Sigamos explorando. Entiendo que este camino nos va a llevar a donde ya estábamos. Que es la ciudad de Sevilla. Estaba claro. Y este otro a donde nos va a llevar. A Córdoba. Bien. Tenemos la ciudad de Córdoba descubierta. Y es una ciudad bastante bien defendida. Todo hay que decirlo. Bien defendida y grande. Tiene varios mercados. Pronto prepararemos una ruta comercial. Los mensajeros enemigos han informado de nuestra presencia a los pueblos cercanos. Debemos estar preparados para atacar. Vale. Reliquia. Uno de vosotros. A por ella. La coges y te la traes de vuelta. Cada reliquia nos vendrá, nos dará la vida. Venga, combatid. Matad esos lobos. A ese también. Perfecto. Marchámenos de aquí. No pueden acceder a ella porque no pueden atravesar Córdoba. ¿Se puede atravesar esto? Sí. Los viajeros hablan de una isla llena de oro en un lago lejano hacia el oeste. Quizá haya un barco que nos lleve. He oído que los lobos han atacado una caravana con una reliquia sagrada justo al sureste de este lugar. Deberíamos investigarlo. Vale. Esto no ha sido mi mejor momento. Enviarlo automáticamente porque se lo van a cargar seguro. Hace tiempo, unos mercaderes bizantinos me vendieron los secretos de la química. Los ofrezco por 500 de oro. Vale. No tenemos imperial, así que 500 de oro a Córdoba. Vamos a dárselos de inmediato. Aunque me salga carísimo. Gracias, buen señor. Con el saber de la química, sus unidades de ataque a distancia serán más letales. Entonces, entiendo que esto no es Guadalajara, sino simplemente un pequeño puesto. Matadlos. Y vámonos. Tendremos que volver a enviar al monje. O enviar otro monje. Y hay que eliminar este campamento si queremos establecer una ruta comercial. Porque como hemos visto, si el monje fue por ahí, las carretas van a ir por ahí. Si ese pequeño puesto no cae, no podremos generar o crear nuestra ruta comercial. ¿Quién está parado? Eso no me lo esperaba. Vale. Contra todos no puede. Conviértelo. Así se centrará en ti y me dejará en paz. Por aquí, la grúa. Matacanes. Por aquí ya tenemos todo el alcance que podemos tener. Vosotros. Entrad aquí que el monje os cure. Vale. Pues tenemos un barco. Pensé que tendría que convertir desde mucho más cerca o que incluso me atacarían al monje. Pero se ve que no ha sido así. La maldad de esta gente no conoce límites. Atacar a los pobres aldeanos indefensos. Cuando tengamos estos dos castillos, otro gallo nos cantará. Bala roja. Torre de vigilancia. Adelante. Vosotros cuatro, necesito que volváis al trabajo. Yo lo siento. Sé que es una putada. Sé que estáis expuestos. Pero necesito que volváis al trabajo. Y vosotros, necesito que vengáis aquí. Vamos a enviar también a los arietes. Y vamos a darles una pequeña sorpresa. El ejército de esta gente estaba fuera de los muros. Así que eliminadlos. A por ellos. Si puede ser sin bajas, mejor. Y ha podido ser sin bajas. Genial. Venid para aquí. Los úsares de vuelta para allá. ¿Dónde me están atacando ahora? Sí. Fiesta ahora. Envía barcos ahora. Guapito de cara. No es dos. Aquí. Aquí. A ver. Ahí. Y tú montate una granja donde ya la tenías. Estupendo. Y un castillo adicional por aquí. No nos va a venir mal. Pero bueno. Ahora como van a por el castillo. En lugar de venir a por mí. Nos viene de escándalo. Tenemos que aguantar 15 minutos más. Bueno. Por lo pronto no parece que vayamos a tener problemas en ello. Ya estamos otra vez. Ya estamos otra vez. ¿Por qué no te mueres? El monje. Mira. Tú al castillo. Vamos a empezar por ahí. Bueno. Ya está. Vamos a darlo por muerto. A por la puerta. En principio no quedan tropas dentro. Por si acaso tenemos a los úsares. Efectivamente no queda nadie dentro. Y tan pronto esta fortaleza caiga. Atacad la puerta. Y se rompió. Tú ahí. Tú aquí. Divide y vencerás. Se suele decir. Vale. Ese barco que se muera. Vamos a construir una torre ahí. Para defendernos. Es que si no estamos fastidiados. Bueno. Yo creo que la ruta comercial ya puede ser una realidad. Enviemos 10 o 7. Ya que la madera nos está costando un poquito reunirla. Hombre. Me acabo de dar cuenta que igual. Trabajar la madera aquí arriba no es tan descabellado. Pero bueno. Ahora vamos a seguir por aquí. Venga. Elimínalo ya. Perfecto. Buen trabajo. Y tenemos por aquí a Talavera. Muy bien. Hemos eliminado el campamentito este. Genial. Pues volved a casa. Vosotros. Quiero saber qué más queda ahí. Si es que queda algo. Una reliquia. Cualquier movida. Recursos. Un pasadizo hacia algún sitio. ¡Oh! Las montañas por lo que veo. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale. Se podía venir por otra zona. Estos son los que nos ofrecieron la química. Vamos a enviar un monje aquí abajo. No quiero enviar el que ya tengo. Que se está ocupado trabajando. Bueno. Surrealista. Si no es una, es otra. Y ahora me envían arietes. O me envían gente. Bueno, pues ven. Para arriba al final. Para arriba. No hay tutía. Pero bueno. Conseguimos suficientes recursos. ¿A dónde iba ese? Señores. De la guerra. A por el ariete. A por el ariete. Vosotros no. ¿Se puede bajar de ahí por ahí? ¡Ajá! Pasadizo secreto. Está bien saber que está ahí, la verdad. Está muy bien saber que está ahí. La ruta comercial funciona. Perfecto. Y además funciona bien. Vamos a seguir explorando hacia el norte. Pues nos han roto la torre al final. Lo han conseguido. Bueno, da igual. Irrelevante. Teniendo en cuenta que ahora estamos trabajando la madera arriba. Esa me gustaba como quedaba. Ya sabía yo que si les decía que fueran aquí, iban a liarla. Y hacer lo que les salía de la moral. Barcos contra mi castillo. Suerte con eso. El camino este llega directo. ¡Uff! Castillo. Vale. Lo bueno es que la ubicación de ese castillo nos viene de escándalo. Porque no solo nos quitamos el castillo encima, sino que encima abrimos un boquete enorme en los muros. Creo que tengo clarísimo que el primero que tiene que caer es Guadalajara. No tengo ya muchas dudas sobre ello. ¡Uh! Hombre, pues si yo veo al ejército. Son siete minutos para que llegue, pero yo ya lo veo. Vosotros cuatro, los de la piedra. Necesito más. Más piedra. Más de todo. Vamos a construir un centro urbano por aquí. Es una zona bastante bien protegida. Nos da acceso a esta zona norte. Incluso aquí, otro por aquí. No lo descarto. Pero bueno, poco a poco. ¿Por qué no tenemos... ¿Qué es lo que no tenemos? Madera. Hay que enviar gente a madera ya. Venga, madera. Vamos a montar otro acampamento por aquí. Y a talar. Al castillo no me lo tumban ni queriendo. Aquí no había dos torres. Se ve que ya solo hay una. O igual ya solo había una al principio. Lo desconozco. Tenemos acceso arietes cubiertos. Incluso tenemos un barco. Que nos decían que no podíamos conseguir barcos. Y... Y... La ataca. Bien. Como vais, poco a poco. Venga, Bibi ya al cuerpo. Pronto estaremos consiguiendo recursos a buen ritmo. Tan pronto el ejército de Musa llegue, atacaremos la ciudad de Guadalajara. Perfecto, chicos, listos. Vamos a enviar un par de ellos más al oro. A pesar de que oro es lo que más estamos produciendo. Claro que también podamos enviar es alguien más a madera. Hoy a madera, a comida. La albañilería puede ser útil, pero cuando tengamos más madera. Otro barco hundido, perfecto. Por aquí abajo hay bosques. Pues vamos a enviar gente a madera. Yo diría que mis objetivos deberían ser Mérida, Talavera y Guadalajara. Pero dudo entre Talavera o Sevilla. Entre las dos no sabría cuál atacar. Realmente me da igual. Las otras lo tengo claro que van a caer. Bien. Vosotros. Necesito. Lo primero, un castillo o otro castillo más bien. Aquí estaría genial. Construir un castillo aquí estaría muy bien. Venga, adelante. Tú, granjas. Necesitamos granjas. Quizás un centro urbano... Por aquí, en el medio del medio, no. Aquí. Adelante. Y no me dan los recursos para otro. Que si no, ponía otro. Venga. Vosotros cuatro, vale, los de madera. Quiero que os pongáis a conseguirme madera. De esos dos bosques. O cuatro bosques, o tropecientos bosques. De hecho, vamos a cancelar y vamos a ponerlos aquí abajo. Que siempre estarán un poquito más protegidos. Ya, la ruta comercial de esta gente no está, lo que se dice, muy próspera. A ver, ¿los aldeanos llegan o no llegan? ¿A qué no pueden cruzar porque tengo al ejército aquí? Mueved el culo. ¿A dónde vas? Mi ejército está listo, Tariq. Avancemos hacia la gloria. Estupendo. No sabes la alegría que me das. Vamos a traer a estas tropas todas. Aquí, al puente este. A excepción de ti, que te vas a venir directo al castillo. Mis ingenieros de Córdoba están construyendo lanzapiedras. Podrán proporcionarnos uno cada diez minutos. Bien. Bien, bien, bien. Me gusta. Tiene que haber... Ah, vale, ya va. Ya va. Todos aquí, reunidos. Otro hundido. Este castillo va a aguantar, o eso espero. Por si acaso debería tener dactilería, esto nos va a ser útil. Vamos a tener también algún camello. Por si envían arietes. ¿Vosotras qué sois, idiotas? ¿Qué dije? ¿Dije que tal harías eso? No, ¿verdad? Bueno. Ya veo que no sois las únicas. Vamos a ampliar con nuevos aldeanos. Quiero una economía muy fuerte. ¿Tú por qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Venga, señores. Vale. Vosotros dos. Iba a decir madera, pero en realidad no. Conseguidme esos recursos de ahí. Y tú... Un poblado enemigo pretende construir una barra. Tenemos que evitarlo. Pues nada. Se ve que Sevilla quiere morir. Pero antes va a morir Guadalajara. Quiero asegurar mi retaguardia ante todo. Adelante. Vamos a probar sus defensas. Tenemos lanzapiedras. ¿Por qué lanzar los arietes teniendo lanzapiedras? Que van a ser mucho más decisivas. Los arietes de artillería se quedan atrás. Este será el grupo 2. Tenemos 60 hombres. No está nada mal. Por aquí vamos a poner alguna granja adicional. Vamos a poner más granjas por aquí. Tú no. Justamente tú, ¿no? Aquí. Y aquí. Madre mía, que se nos lía. Al combate. El castillo ha caído. Que entren los arietes. A por la puerta. El ejército enemigo ha caído. Adentro. Entrad en la ciudad y quemadlo todo. A luchar. Que todavía quedan tropas, por lo que veo. Vosotros venís. Aquí es donde construirían la maravilla, supongo. Todo Dios. Adentro. Uno de vosotros a por la torre. Uno de vosotros a por la otra torre. Vosotros cuatro, los de piedra, vais a venir a trabajar la piedra, pero en las montañas. Os montáis uno de éstos y a trabajar. Me da a mí que no le queda mucho a esta ciudad. Vamos a enviar unidades a por eso. Que más lo todo, por favor. Y pronto tendremos que atacar Sevilla. A por la otra torre, antes de nada. Torre caída, perfecto. Cuántos aldeanos tienen trabajando. Bueno, algunos. Más de uno, desde luego. Creo que han quedado ruinas de una ciudad. Buen trabajo. ¿Dónde tenía yo el taller de maquinaria de asedio? Aquí. Necesito arietes. Verdad. No. ¿Qué hacéis? Os mandé para defender en caso de que nos ataquen. No para que ataquéis vosotros. Venga, termina de romper cosas. Termina de romper cosas. Y vete a por esto. Nos marchamos. Bueno, cuando hayamos destruido todo. No quiero fuerzas. A por la puerta. A por la puerta. A por la puerta. Vamos yéndonos que Sevilla tiene traicola. Pero traicola lo bestia. Me cito picas. Otro lanzapiedras listo para usarlo en las conquistas. Estupendo. Ya los cogeré. Nos marchamos. Dejad los muros que quedan. No son más que ruinas. Y os quiero aquí. Nos van a atacar los aldeanos. Campana. Campana rápido. Vosotros al combate. Matad. Ahora definitivamente, después de esta afrenta, Sevilla va a morir. No hay Dios en este mundo que salve a Sevilla de la aniquilación total. Solo hace falta que nuestro ejército llegue. ¿Dónde me está dando las lanzapiedras? Aquí. Vale. A casa. Si Guadalajara no fue un ejemplo de lo que les va a pasar por desafiarme. No sé qué resultado esperaban. Realmente Sevilla no era una ciudad que tuviera ganas de atacar. Pero se ve que ellos quieren juerga y nosotros vamos a dársela. Nos vamos hasta aquí. Con todo. Con todo. Todos los efectivos disponibles los quiero al norte. O al sur, perdón. Hasta los que estoy reclutando. Adelante. Y no estamos enviando una lanzapiedras o algo aquí. Aquí también. ¿Para qué creéis que os tengo a vosotros? Como duda. Señores, señores. Defiendan esas lanzapiedras. Pero es que ya. Venga, esas lanzapiedras tienen que vivir. Convierta a luz, Carly. Provócalese. Hemos perdido una lanzapiedras. Es que realmente todos están haciendo como méritos para morirse. No hay uno que digas. Se lo merece más que el resto. O se lo merece menos en este caso. Todos se lo merecen. Por aquí. Matadles. Adelante. Adelante. Reunamos a las tropas. Es verdad que no tengo un ejército ya muy grande. Hemos perdido bastantes hombres atacando Guadalajara. Este con sus barquitos hace méritos. Este con el ataque que nos acaba de hacer hace méritos. Encima eliminándome una lanzapiedras. Este construyendo la maravilla ya ni hablamos. Es peligroso avanzar por ahí. Pero bueno, como estamos por aquí atascando. Entiendo que las tropas van a vernos por aquí. Y van a montar fiesta. Ahí vienen. Defensiva a todos. Y matad. Atrás. Los arietes de asedio que avancen. Los arietes cubiertos que avancen. La otra lanzapiedras. Vosotros venid por aquí. ¿Dónde está la otra lanzapiedras? Por aquí arriba. ¿Por qué te has desmontado? Disparad aquí, anda. Y tú dispara al cuartel. Mejora la puerta. Ahí van. Si van saliendo los kiló muertos. Matad a cualquiera que cruce esa puerta. Adentro. Arrasadlo todo. Arrasadlo todo. Vosotros defended las posiciones. Vosotros matad a aquellos. Vosotros entrad ahí y matad a todo el mundo. Los arietes de asedio. A por el castillo. Sin miramientos a por el castillo. ¿Qué se está construyendo sola? Está cachada. A por el castillo. A por las casas que están alrededor. Ah, por la cacharra esta. Estamos perdiendo muchos hombres. Rápido. Lo único que estamos destrozando un mogollón de cosas. Cortesía de ese castillo. Y por el daño en área. ¿Qué más de esa lanzapiedras? Cuando el castillo haya caído, se acabó. Adelante. A por las maquinarias de asedio. Estupendo. Sevilla ha caído ante nuestros gloriosos ejércitos. A Sevilla. Por favor. Sevilla se ha rendido. Pero aún no está destruida. Aún quedan cosas que arrasar. De hecho, venid a por esta torre. Por favor. Torre. Aquí. Puerta. Torre. Ejército. Soldados. Adelante. Matadlos. Donde hay más tropas. Venid ahí fuera. Vosotros dos no. Tú aquí. Tú vente aquí. Venga, matadlos. Saquemos al ejército. Pues mientras arrasamos y no arrasamos lo que queda de Sevilla. Porque obviamente no vamos a dejar títere con cabeza. Vamos a coger a todo nuestro ejército y nos lo vamos a llevar. Vosotros ahí. Seguimos destruyendo. Eliminad ese escorpión. Es lo que queda. De un ejército moribundo. Y las lanzapiedras. Bueno, vale. Que disparen. Ataca aquí. Adelante. Explorad un poco la zona. A por la puerta. Damos la vuelta. Aún nos queda mucho que explorar. Puerta. Lanzapiedras desmontados. Vamos a hacer balance de bajas. Y a reunir a todos los arietes se quedan. Hay mucho que romper. Pero las lanzapiedras no. Las lanzapiedras nos vamos para aquí. Y vamos a reunirnos donde... Por ejemplo aquí. Preparar el ataque hacia Talavera. Y al final Mérida, que era una de las que iba a reventar sí o sí. Se va a salvar. Qué cosas. Cómo es la vida. O igual no. No se salva. O reunimos... Un poderoso ejército y acabamos con las dos al mismo tiempo. Margen de recursos tenemos. Ala, que fallo. Con esto no contaba yo. Con que fueran a ser tan idiotas de pasar por ahí. Al menos el resto del ejército sí que fue inteligente. Bueno. Siempre hay un... Familiar tonto. En la familia. Bien. Cojamos todo lo que nos queda. Y a casa. Pero a ver que os digo yo por dónde. Por aquí. Por aquí. Visto el panorama es mejor darles la hoja de rutas que si no la lían. Vamos a reunir unos pocos jinetes. Y enviar una partida de exploración por el norte. Por aquí. Por este camino del norte. Y por este otro de aquí. A ver que nos encontramos en los huecos. No dentro de las fortalezas. La verdad es que esta me gusta. Me gusta como fortaleza digo. Que bien aguantan los huscarles. Las flechas. Es exagerado. Venga. Este castillo está un poquito en las últimas. Como me han dicho. Vamos a reunir. Un poblado enemigo pretende construir una maravilla. Debemos evitar. Pues ya están. Ya tenemos siguiente objetivo. Además en la islita del centro. Muy bien. Le vamos a dar margen. Se lo dimos a Sevilla. Que mínimo quedárselo también a Mérida. No tienen aldeanos. Salvo los que están utilizando para construir la maravilla. Vale. Nos vamos. Matadle. Estamos reuniendo un buen grupito de arqueros en camello. Por aquí vamos a reunir un grupito de camellos. Teníamos más establos. Por aquí vamos a reunir un grupito de jinetes. Y vamos a reunir un grupito de arqueros a caballo. Bien. Por aquí vamos a meter mejoras. Por aquí esto. Arietes creo que tengo unos cuantos. Lanzapiedras lo mismo. De hecho arietes tenemos... Otro lanzapiedras listo para usarlo en las conquistas. Nos será muy útil. Me estáis vacilando o algo. Bueno, vosotros quedaos dentro. Venga. Justamente para eso estáis ahí. Vamos a enviar a dos. Cambio de planes. Ya tengo a dos. Reparadme esto, por favor. Vosotros por aquí. Vosotros por aquí. Los úseres por aquí. Vamos a sacar a todo Dios. Las picas, los arqueros... Los mamelucos. Interesante. Todo Dios aquí. Quería atacar a estes, pero vamos a atacar hacia el sur. Una pena que me pida que solo mate a dos. Me habría gustado matar a todas. A ver si llega la última lanzapiedras. Debería estar llegando. Ahí viene, de hecho. Señores. Señores, tú dispara aquí. Castillo contra los arietes va mal. Pero contra el resto va bastante bien. Vamos a utilizar la estrategia del petardo. Que también nos funcionó en la... Misión, en la batalla anterior. Vamos a estrellar petardos hasta bombardear la mitad de la base enemiga. Mientras nuestro ejército se dirigirá hacia el sur. Vamos a enviar todo esto hacia el sur. Y lo vamos a enviar con las lanzapiedras. Mientras que los arietes... Buen trabajo. Los arietes lo que van a hacer es atacar la posición del norte. Y los pesados... ¿Dónde están mis arietes? Los de asedio. Vienen de camino. Madre mía. Con calma, eh. Vale. Vamos a hacer que las cosas hagan pum. Uno por ahí. Otro por aquí. Otro por aquí. Y se rompió. Vamos a por el edificio que está justo inmediatamente dentro. Venga, entrad. No me seáis... Inútiles. Ante todo, no quiero inútiles. ¿Quiénes son los parados? Vale, vosotros dos. Vuelve al trabajo, pero esta vez con la piedra. Bien. La cosa marcha. Las lanzapiedras van a abrir fuego contra esto, contra este cuartel mismamente. Mientras el ejército en defensiva se posiciona. Vale. Si las lanzapiedras se quedan ahí, nos quedamos también por ahí. A ver. Por delante tenemos que quedar. Dispara contra la puerta para abrirla. Ahí viene. Perfecto. Tenemos petardos más que de sobra. Vamos a enviarlos. Pero por si acaso vamos a reclutar más. 30 más, por ejemplo. Se me... Uh, no, no, no. Puerta. Torre. Torre. Vamos. Buen trabajo. Vosotros dos. Torre. Este ejército. Adelante. Tú no. Bueno, tú también. Qué narices. Aquí. Vamos a coger los arietes todos directos a por el castillo. Y estos dos a por el castillo. Y mis tropas todas. Vamos a reunirlas. Aquí cada uno es de su padre y de su madre, así que al final va a costar. Pero aún así vamos a enviar a todo el mundo. Venga, para aquí, a por ellos. Las lanzapiedras que sigan rompiendo. Vamos a abrir fuego contra la puerta. De hecho ya hay huecos en los muros, pero bueno. A por el castillo. Sacad aquí. Abrid brecha. Es que tenemos pocos hombres. Me gustaría tener más. Ah, no tengo más. Solo que no los enviamos. Petardos. Castillo. 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 Todo Dios. Castillo. Otro lanzapiedras listo para hacerlo en las conquistas. Las lanzapiedras que vengan a por el castillo. El ejército que avance. Aún no hemos tenido ni una sola baja en este asedio. La cosa marcha bien. La fortaleza de Talavera está en ruina. ¿En serio? Tan rápido. El corazón de la Iberia Visigoda ya está bajo el control del califato. Ahora podemos gobernar toda la región. Esperaba que fueran un poquito más fuertes. No hemos podido llegar a destruir la última de las fortalezas. Estuvimos cerquita. Estábamos ya atacando con esas lanzapiedras y con un ejército inmenso. Pero al final fue la del norte en la que cayó. Cayó Talavera. Aguantó Mérida en pie. Pero por poquito. Vamos a continuar con el relato y después veremos las estadísticas de lo que ha sido esta batalla. Vamos allá. Las ciudades visigodas se negaban a caer. Esta gente lucha como leones. Para rebasar las murallas de Toledo, Tarik mandó construir dos grandes arietes blindados con cabezas de hierro. Unas máquinas temibles. Las puertas de las ciudades se abrían de par en par ante su poderío. Desde kilómetros se veía la nube de polvo que marcaba el paso de Musa y sus hombres. Que dejaban atrás las ciudades de Sevilla y Mérida cargados con botines. Ambos ejércitos festejaron las victorias con desenfreno. Pues ahí lo hemos tenido. Militarmente hemos sido apabullantemente superiores. Económicamente, por algún motivo, nos ganó Mérida. Teniendo en cuenta que yo entiendo que tenían unos recursos cuantiosos, porque no tenían un solo aldeano, salvo los que usaban para construir las maravillas. Entiendo que ahí no había mucho que decir. Militarmente hemos eliminado a 583 unidades enemigas frente a solo 78 bajas, con tres edificios perdidos. Dos unidades convertidas, si no me equivoco fue uno del barco, eso lo tengo claro. Y después un buscarle. 143 hombres en total, y efectivamente éramos los únicos que estábamos recogiendo recursos. Salvo por un poquito de oro, que entiendo que estaban haciéndolo mientras tenían a los aldeanos parados. Mientras no construían la maravilla. Y después ya se ponían con la maravilla y se olvidaban de ese oro. Casi 5000 de ganancias del comercio, tuvimos una ruta comercial bastante próspera, aún así la mayoría del oro lo recolectamos. O no, porque aquí yo creo que suman tanto el comercio como las reliquias. Tengo esa teoría. En tecnología pues exploramos lo explorable, 85% del mapa, teniendo en cuenta que no teníamos acceso a la fortaleza de Mérida. Y en parte tampoco a la de Talavera, ya que estaban los caminos bloqueados. Pero sí que hemos accedido a Guadalajara y hemos accedido a Sevilla, de hecho las hemos vaciado. Sociedad, dos reliquias capturadas, dos castillos en total. Mérida tenía cuatro castillos en total. Me habría gustado enfrentarme a ella, sin lugar a dudas. Pero al final primó más eliminar a Talavera y eliminar a esa flota tan molesta como estaba siéndolo. Vamos ahora con la cronología y terminamos imponiéndonos. Mérida ya no tenía nada, sinceramente. Era cuestión de tiempo que terminara sucumbiendo, ya que visto el panorama era uno de los ejércitos más débiles al que nos enfrentamos, ya que es el único que encima no tenía picas, que era nuestro counter, ya que utilizamos 100% caballería, salvo algunos lanceros y piqueros. Vamos a volver ahora al mapa de campañas. Hemos desbloqueado el tercer escenario, divide y conquista. Pero eso ya vendrá en el siguiente episodio. Por ahora yo me voy a ir despidiendo, no sin antes recordaros que le des a like al vídeo y si os ha gustado que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la siguiente aventura. Un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en el próximo episodio.